Muy buenas tardes, viernes 27 de septiembre y como es viernes, hoy nos hemos venido arriba en el programa y tenemos por delante un día muy pero que muy especial para terminar bien la semana y para comenzar con mucha energía el fin de semana. Va a estar con nosotros Mayo, antiguo concursante de Operación Triunfo, que tiene ya Season 1 en el mercado, su nuevo trabajo discográfico, su primer trabajo discográfico y nos viene a presentarlo aquí, al programa. También conoceremos la expresión, de dónde viene la expresión a la chita callando, que mucha gente la utiliza y que pocos sabemos de dónde viene. Y como de conocer va la cosa, también vamos a salir a la calle con nuestra compañera, con Gloria Santano, para preguntarle a los sevillanos si saben por qué el traje de flamenca es traje de flamenca o traje de gitana y por qué lleva lunares. Entonces estaremos también en la actualidad del día de hoy y terminaremos con Manuel Jiménez Núñez que nos viene a presentar también su nuevo libro, su primer libro, Solteronas, que viene del documental que ha realizado y que no va a dejar indiferente a nadie. Así que vamos a comenzar ya el programa de hoy. Y vamos a despedir la semana como Dios manda, con buena música y con una artista que ya ha pasado por aquí, pero que teníamos muchas ganas de que viniera para que nos presentara ese nuevo trabajo discográfico que tiene ya en el mercado y del cual está tremendamente ilusionado. Mayo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal? Lo has dicho bien, ¿no? Sí, lo has dicho bien. Tremendamente ilusionado. Tremendamente. Oye, ¿cómo va? Porque yo creo que desde que sales de hotel todo va a cuesta abajo, ¿no? Súper rápido todo, saca los finges, ahora el disco. ¿Hay tiempo de disfrutar estas cosas? Sí, 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 de vez en cuando. O sea, hay meses y meses, ¿eh? Hay meses que no te da tiempo ni a respirar, pero después es verdad que también te encuentras de vez en cuando. Tú sabes en el día en el que vives, ¿no? En el que estamos a ver. La verdad es que no, ¿eh? El día te cuesta ahí. Hoy yo, hoy por ejemplo, vengo que no sé ni dónde estoy, pero... Claro, al final son muchas cosas, ¿no? No solamente la cuestión meramente física de trabajar y sacar el disco y de grabarlo y de todas estas cuestiones, sino también la promo que a lo mejor es lo que cuesta un poquito más de trabajo porque tienes que ir para un lado, para otro, a una entrevista, aguantar un día, aguantar otro. En realidad hay un mogollón de cosas que no se ven, pero que están ahí. O sea, cuando no estoy de promo estoy o haciendo música o grabando algún vídeo o algo o preparando los físicos, que también tenemos que prepararlos, ensayando para los shows. O sea, realmente hay un montón de pasitos que no se ven y ahí están. ¿Te ha cambiado mucho la vida? Bastante. Bastante, la verdad. Pero bueno, estás feliz, eso es lo bueno. Sí, sí. Pero te cambia, sobre todo que ya no puedes disfrutar de nuestras calles. Ya tienes que disfrutar de las calles de Madrid, ¿verdad? Ahí estamos. Sí, sí. Eso es lo que peor se puede llevar. Sí, pero casi nunca, ¿verdad? Eso te voy a decir, cuando puedes te escapa. Y cuando puedes, y cuando puedes. Bueno, hablamos del disco, Season One. Cuéntame, ¿qué vamos a tener? Aunque ya hemos tenido anticipos de lo que va a haber, pero cuéntame. Sí, pues bueno, pues básicamente es un poco como, como te explico. A ver, como es el primer trabajo que he hecho, quería un poco como presentarme al público y hablar un poco de mi vida y como que me conocieran. Entonces, pues tiene como un arco narrativo en el que te explico diferentes etapas de mi vida. Y va desde que soy más joven hasta hace unos meses. Cuando decides presentarte de esta forma y abrirte tanto, ¿se tiene un poquito de miedo o es lo que necesitabas? A ver, a mí es que me gusta hacer música así, en verdad. O sea, siempre da un poco de miedo, ¿no? Pero realmente es como que siempre lo he hecho así. Porque aunque lleve como en mi carrera unos meses, realmente quería dedicarme a la música de siempre y de pequeño estudié música y todo. Entonces como que llevo ya muchos años haciendo canciones y cosas. Entonces siempre ha sido así, ha sido un poco como una manera de escape o de poder gestionar las cosas que me pasan, ¿sabes? Fíjate que te he escuchado una reflexión que me parece súper interesante, Mayo. Porque a los jóvenes ahora, las oportunidades para dedicarse al mundo de la música, creo que donde lejos de que podemos pensar que son muchas, no hay tantas. No hay tantas. O lo haces por redes sociales y triunfas o te presentas a programas como Operación Triunfo. Creo que si quitas esas dos cosas, la vía que te queda es complicada. Es complicado. Porque esto viene al caso de que se ha criticado en anteriores ediciones a muchos a Operación Triunfo, porque a lo mejor no marcaban los cánones o no era de los cánones adecuados para puristas. Pero creo que ahora mismo estoy contigo. Es que si no, ¿cómo sale un joven para adelante en el mundo de la música? Total. Ya, bueno. Yo, por ejemplo, antes de Operación Triunfo estaba estudiando sonido porque como no sabía tampoco qué hacer, digo, bueno, por lo menos me puedo quedar productor musical o algo. Entonces intentaba como formarme e intentar meter la cabecita por ahí un poco. Pero es verdad que es muy complicado. Y que no es fácil este mundo. Que no es nada fácil. Oye, en Season 1, yo supongo que también esto es algo importante, no solamente por ser el primero, sino porque marca un poco lo que tú dices, ¿no? Esa carta de presentación, ese estilo que tú quieres ir imprimiendo, ¿no? Y ahí eso es muy importante, empezar a crear ya tu propio camino. Claro, como la base un poco, sí. ¿Y tú lo tenías claro en eso? Sí, la verdad es que sí, pero también porque también he escuchado música un montón de tiempo. O sea, realmente es la próxima a la que he llegado hoy que en verdad yo miraba esas canciones y decía, joder, ese chava también se merece que le saquen las canciones, ¿sabes? A lo mejor no es una canción que hubiera escrito ahora, pero en el momento me hubiera gustado sacarla, ¿sabes? Entonces como un regalo a medio del pasado, ¿sabes? Es que creo que también eso es necesario, si no hacerlo públicamente como tú lo has hecho, sí reconocértelo tú. Claro. Que esas piedrecitas han ido construyendo pues una pequeña montaña que nos va, y que por ella, gracias a ese niño de 17 años que dan esas ilusiones. Claro, claro, ha sido todo el rato, ¿sabes? Vas como todo el rato adaptándote a tu nueva vida, pero la verdad que bastante bien. Entonces había mucha expectación y yo llevaba un montón de meses esperándolo, y la verdad que fue una experiencia muy guay. Oye, quizás me digas que no, pero gracias, muchísimas gracias por este ratito, un placer, amigo. Y lo dicho, cuando tengas un ratito y te bajes de Madrid para acá, te vienes para acá. Gracias, gracias, Mario. Bueno, tenemos que avanzar en el programa y lo hacemos ahora con una sesión que a mí me encanta, una idea de Gloria Santano, de saber cómo van teniendo los orígenes, las palabras y cómo van evolucionando. Y en esta ocasión vamos a conocer un poquito de esa expresión que muchos la utilizan y que no siempre se sabe de dónde viene. A la chita callando, que no me salía. Este monumento, que es el de Fernando III, tiene ahí a un rey también muy importante en Sevilla, que es Alfonso X el Sabio, que es su hijo, el que tenéis ahí justo debajo. Y aprovecho para decirte otra expresión, que es a la chita callando, que como tú sabes es... Silenciosamente, ¿no? Si lo saben. Que nadie se entere, ¿no? Entonces, yo te voy a decir lo que se defiende desde aquí, desde Sevilla, que además nos lo dice José María de Mena en sus leyendas y demás, ¿no? Pues, mira, parece ser que los musulmanes introdujeron un animal, una especie de gato monté, guepardo, que lo llamaban chita, de ahí viene chita. Y que en época de Alfonso X, ese animal que era muy bueno para la caza, se prohibió porque era muy sanguinario. ¿Qué luego ocurre? Claro, los cazadores no querían perder sus presas y ese animal era infalible para cazar. Entonces, siguieron usándola sin que se enterara la ley. Callándose. Ahí está. A la chita callando. No sé, que ha hecho algo que tiene gracia, ¿no? O sea, que ha hecho algo que lleva mucha razón, ¿no? Como, yo qué sé, que no sé qué significa. Yo qué sé, mira que me lo ha dicho, que por la historia de antropología debería saberlo, pero... No sé, soy... para esas cosas soy muy cateto. No tengo ni idea, la verdad es que no. Como que callar está más mejor, más guapo, algo así, no sé. Fica la expresión a la chita callando. ¿A la chita callando? No. 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 Que callen, punto en boca, ¿no? Que se callen, que no digan nada, ¿no? ¿También es un calladito? La chita callando, no lo he escuchado en mi vida. Yo tampoco, lo he escuchado nunca. A la chita callando, a tu casa en silencio, por ejemplo, ni idea. ¿La qué? La presión a la chita callando. Pues entiendo que será algo así como... Pues no, la verdad que no. Mira que soy de aquí de toda la vida, pero... A la chita callando, pues la buscaré cuando llegue, que no me lo puede decir usted. A la chita callando es cuando haces algo a la espalda de alguien, ¿no? Pues como a escondidas, algo que no se enteran los demás. Uno es así que parece que es muy buena, pero va por detrás, a la chita callando. Significa sigilosamente escondidas. A la chita callando es que te vas haciendo cosas que sabes que has hecho mal y sales para que no te culpen. Eso es la chita callando. La historia, la chita callando. No sé, es que suena muy en plan la chica o la chiquilla callando, no sé, suena algo así. A la chita callando. Es que no se me ocurre de que, no sé, sé que tiene que venir de un siglo pasado, bueno, de siglos pasados y todo eso, como todas las presiones estas, pero ahora esta no te puedo decir, lo siento. Buah, pues no... A ver, entiendo que callar es el tema de hacerle a las espaldas, pero no logro saber reaccionarlo. Hombre, no sé, andaluz puede ser, pero antiguo no lo sé, no sé. ¿Italiano? Parece italiano, portugués o algo así. Ni idea, la verdad, es que no... Es que no. Yo no lo escucho en mi vida, eso de aquí. Yo es que sí me vuelvo, pero tampoco... ¿De dónde empezó esa expresión? Pues en el siglo XX, diría. Sí, imaginando que es aquí, siglo XX, XIX, no sé. Pues puede venir, o sea, el origen de... Las comarcas y nuestras regiones son muy amplias y siempre tenemos esa expresión, a la chita callando, mira este, qué cuco es. ¿Y sabes por qué es cuco? Porque el cuco y la cuca se aprovechan de los nidos de los demás. Pues eso es igual. Es un animal, un felino que corre muy rápido. A la chita callando, una de las expresiones más andaluzas que hay y que empleamos mucho y que ahora por fin pues ya sabemos de dónde viene. Anda que nos iban a decir a nosotros que la chita era un tipo de leopardo. Yo creo que muy poca gente sabía y conocía esta historia que aquí en Sevilla TV les resolvemos. Bueno, pues llegado a este punto, tenemos que hacer una pausa para la publicidad, pero no se vayan porque a la vuelta llegan pues la actualidad del día de hoy. Llega también el Sevilla te oye con Gloria Santano y terminaremos con Manuel Núñez, Manuel Jiménez Núñez que presenta su primer libro, Solteronas. Así que no se vayan que enseguida estamos de vuelta. Como hemos comentado al inicio del programa, estamos a las puertas del fin de semana y durante el fin de semana se disfrutan de muchas cosas, pero también se disfrutan del fútbol y de la Liga Hypermotion. Así que gracias a PTV Telecom y a ZapiMás pueden disfrutar de la Liga Hypermotion por tan solo 4,95 euros al mes. Y además también disfrutarán de los canales adicionales AMC Select y Mezzo. Todo por esa cuantía, 4,95 euros al mes llamando al 16,50 y gracias a PTV Telecom disfrutan de la Liga Hypermotion. Y nosotros vamos a disfrutar de la actualidad del día de hoy, una actualidad que nos traen nuestros compañeros de informativos de esta casa, que a partir de las 8 y media pues ampliarán en PTV Noticias toda la actualidad, pero que ahora nos van a dar un pequeño anticipo de lo que ha sido la jornada. Así que compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Manolo, compañero, último día de la semana, viernes aquí en PTV Sevilla. E igualmente a partir de las 8 y media lanzamos, como bien sabes, una nueva edición de los servicios informativos de esta casa, PTV Noticias 2, a partir de las 8 y media de la tarde, en una jornada en la que ha hablado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, de numerosísimos temas, pero sobre todo uno de los más acuciantes y que ha generado también debate y revuelo en una zona concreta de la ciudad. Hablamos del barrio del Cerro del Águila, porque ayer varias decenas de vecinos, de algún modo boicotearon el pregón de la vela del barrio del Cerro del Águila para reclamar, para protestar contra esa posible instalación o inauguración de un albergue para personas sin hogar en este citado barrio de la ciudad de Sevilla. El alcalde, por su parte, ha indicado que no se trata de ningún tipo de albergue, ha desmentido categóricamente la apertura de este centro, que ha catalogado como centro resiliente, que ocuparan 25 personas, que además se van a instalar en otros barrios como el Polígono Sur o como, por ejemplo, en el entorno de San Jerónimo, pero lo cierto y verdad es que, por el momento, el alcalde se ha indicado que son centros resilientes y que serán los servicios municipales del ayuntamiento quienes deriven a los usuarios en los diferentes puntos de estos centros. Por lo demás, también se han presentado todas estas declaraciones en el marco de la presentación del Gran Viaje, que es la guía turística que ha presentado el Ayuntamiento de Sevilla para celebrar el Día Internacional del Turismo. El alcalde que apuesta porque el sevillano se sienta también turista en su propia ciudad y todos participemos de esta industria que no deja de ser la gran generadora de empleo y del tejido productivo en nuestra ciudad y prácticamente en toda la región del sur de España. Por lo demás, también ha hablado que no se va a cambiar el rótulo del paseo de Catalina de Rivera porque la hermandad de la Candelaria había realizado una petición solamente para instalar una placa en este entorno y por lo demás también ha comentado otros asuntos como, por ejemplo, que tampoco se va a cambiar el nombre del paseo Juan Carlos I a la petición de Podemos que ha solicitado eliminar este nombre del rey emérito debido a los últimos casos de escándalo que están salpicando al rey emérito Juan Carlos I. Por lo demás, vamos a comentar también otros asuntos en política local. El PSOE que se ha quejado de las carreras ilegales que siguen produciéndose en el barrio de Torreblanca, que los vecinos se sienten inseguros y en un estado en un clima de crispación, de incertidumbre y de violencia. El PSOE que ha solicitado mayor presencia policial y que se ponga cerca a esta problemática que viven en la zona este de la ciudad. Vamos a comentar también algunos asuntos de cara a la magna de diciembre. Serán más de 21.000 las sillas que se van a instalar en el recorrido oficial y la hermandad del Santo Untierro que, por ejemplo, en el día de hoy ha dado a conocer que efectivamente su titular, el Cristo Yacente, fue una obra de Juan de Mesa de 1619. En deportes comentaremos el empate de ayer del Real Betis en las palmas de Gran Canaria y el Sevilla que, atención, recupera a Loconga y otros efectivos para el partido del próximo domingo en San Mames ante el Athletic Club. El Sevilla que, además, se ha hecho hoy la fotografía oficial de familia en la Plaza Nueva. Todo eso y mucho más a las ocho y media de la tarde aquí en PTV Noticias. Nos encaramos ya a la recta final del programa y lo tenemos que hacer hablando de este libro, Solteronas, que nace a partir de un documental de Manuel Jiménez Núñez, que nos acompaña. Muy buenas tardes, amigo, un placer. Es todo un honor tenerte por aquí, un placer inmenso. Y me llama mucho la atención porque cuando surgió la posibilidad de que viniese y tal, cuando vi el título del libro, Solteronas hacía mucho, mucho tiempo que no escuchaba esa expresión, pero durante gran parte de mi vida, yo la he escuchado. Y todo el mundo nos hemos sentido alguna vez familiarizado con esa expresión, porque en la familia o el amigo tenía un familiar, existían las Solteronas. Claro, todos tenemos... Yo, la verdad, es que cuando me lo planteé, pensé en mi tía Mari. Todos tenemos una persona, esa tía abuela, esa tía y tal, alguna Solterona cercana. Pero, ¿por qué ese término despectivo? ¿De dónde viene? ¿De dónde procede? ¿Cuál es el origen? Pues eso... Sobre todo, ¿qué sentido tiene? Porque tampoco... Hoy en día, yo también te voy a hacer otra pregunta, porque son muchísimas las que tengo, pero yo creo que ya está un poquito no desvirtualizado, pero sí que es cierto que ya no se emplea tanto. El término sí, o sea, el término sí, ya no se le llama... Bueno, a casi nadie solterona. Lo que no ha cambiado del todo es ese señalamiento a la mujer de edad avanzada que no se casa. Yo tengo amigas de 40, 50 años que todavía es como... Si no tienen pareja, se te va a pasar el arroz, a ver cuándo nos da una alegría... Sobre todo en las celebraciones familiares, las noches buenas y estas cosas... Es como, bueno, niña, a ver cuándo... Y eso sigue a día de hoy. Lo de a ver si te das una alegría es muy bueno. Sí, sí. Bueno, a ver cuándo nos das una alegría. Ah, nos da, vale. Y eso no lo había escuchado. Y eso no lo había escuchado. Pero sí es cierto que muchas veces roza hasta la crueldad. Sí. El término con el que se emplea o cómo se habla de este tipo de mujeres. Claro, tú piensas que es verdad que en el mejor de los casos se les tenía lástima. Eso era lo mejor, porque es verdad que se la señalaba, porque eran unas antisociales al fin y al cabo. Ten en cuenta que vivíamos en una sociedad en la que tu función como mujer es casarte y darle hijos a tu marido. También mola mucho eso, darle hijos a tu marido. Pero bueno, casarte y tener hijos... Eso también te explota la cabeza. Claro, si no lo haces, no estás cumpliendo con tu función como persona. Entonces, claro, eres señalada y hay que de alguna manera estigmatizarte. Tú te centras en un periodo, porque la posguerra hizo muchísimo daño y después en la época del franquismo se agudizó también este término. Cuando antes parecía que la mujer sí podía tener un protagonismo por sí misma, que es como debe de ser, y que como que la relegaron a un segundo plano. Claro, o sea, Joel, lo único que tienen en común las 20 mujeres que cuentó su historia en el libro es que todas, en mayor o menor medida, aunque sea su infancia, la han vivido durante el franquismo. Y yo quería eso porque es verdad que nosotros, en nuestra propia historia cultural como país, estamos en los años 20. Es cuando, por primera vez, la mujer sale de esa esfera privada, llega al fin a la esfera pública. En esa época hay muchas mujeres que fueron reconocidas con un gran éxito por cómo escribían, cómo actuaban, cómo pintaban, como lo demás. Entonces, la mujer está saliendo del hogar, está dejando de ser el ángel del hogar y, de pronto, claro, llega la guerra y el bando ganador decide que no, que a la mujer hay que devolverla al hogar. Entonces, por eso la importancia de marcar esa época y por eso todas las protagonistas la han vivido de alguna manera. ¿De dónde surge Solterona? Pues fíjate, como casi siempre, surge de otro proyecto. Yo estaba rodando La Sin Sombrero 2 y en La Sin Sombrero 2 contamos la historia de las mujeres que cuando acaba la guerra civil se quedan en España. Entonces, como estaba ahí, yo vivía en la posguerra. Yo en ese momento estaba viviendo allí. Abducido. Abducido. Y es una anécdota muy curiosa porque cuando íbamos a grabar a una de las protagonistas de ese documental, la Nuria Caldevila, que nos iba a hablar sobre Elena Fortun, y cuando quedamos en Madrid viene a la grabación y me dice, oye, Manuel, tú eres de Málaga, ¿no? Digo, sí. Dice, ah, entonces, ¿conoces a Amparo? Digo, bueno, nada más, a ver. A ver. Que a Amparo hay muchas, Málaga es grande. Dice, no, es que Amparo es una profesora de filosofía y letras de allí que ha publicado una cosa sobre cómo se ha representado a las solteronas. Y claro, cuando me dijo solterona, ya te digo, yo vivía en la posguerra, dije, tía, aquí hay una historia, porque es verdad, en esta sociedad en la que tenías que casarte, las que no se casaron. Y claro, ya me acordé de mi tía Mari y dije, yo creo que aquí hay que hacer un documental. Y lo primero que hice al volver a Málaga es buscar Amparo. Y vamos, Amparo es... Llega al punto tal también papel y psicosis que vivían las mujeres que con la guerra, después de la guerra se pierden muchísimos papeles y durante la guerra se pierden muchísimos papeles. Y fueron muchas las mujeres que dijeron que, bueno, pues si los papeles se han perdido, yo soy viuda. Mi marido fue a la guerra y por desgracia murió, pero soy viuda, en lugar de decir que, bueno, que era soltera. Claro, es que es un claro ejemplo del estigma que suponía el ser solterona, el no haberte casado. O sea, era mucho mejor que tu marido hubiese muerto, aquí teníamos la excusa de la guerra y de que no había papeles, porque era como nadie te ha querido. Es como, fíjate, hay una cosa muy curiosa que descubrí en la documentación del libro, que en Italia Mussolini puso un impuesto a la soltería, pero solo lo pagaban los hombres. Las mujeres no tenían que pagarlo y era porque el hombre que no se casaba se entendía que era porque no quería. La mujer que no se casaba es que no podía, la pobre, encima no le vamos a poner un impuesto, ¿no? Que también, a ver por dónde se coge eso también, ¿eh? Sí, si no, si es que la historia es... Bueno, en China también hay un mercado, corregime si me equivoco, creo que hay un mercado del matrimonio, ¿no? Sí, sí, eso a día de hoy, que eso es alucinante. ¿Existe todavía, no? Eso existe a día de hoy, además. Y a las niñas que no tienen un novio, creo que sus padres le cuelgan un currículum, creo. Sí, generalmente en esos mercadillos es como un mercadillo, es como aquí, ¿cómo se llama aquí? ¿El charco a la pava? Sí, el charco a la pava. Como ya el charco a la pava. Y allí, pues en vez de vender bragas, pues tienes los currículums de tu hija, pero además el currículum, no solo los estudios que tiene y tal, sino si tiene trabajo, cuánto gana, si tiene coche, si tiene propiedades, porque allí la mujer que cumple los 25 años, si no se ha casado, pues de hecho hay un término con la que, igual que aquí le llamamos solteronas, ellas tienen un término que significa mujer sobrante, y eso son allí las solteronas. Bueno, pues solteronas con 25 años. Bueno, eso también. Y a día de hoy. Es increíble. Sí, sí. Es increíble. Dentro de todos los testimonios, ¿cuál es el que más te ha llamado la atención, de todo lo que te han contado? A ver, hay, son muchas, porque claro, tengo en cuenta que son 20, son 20, y sí, me llama mucho la atención una de ellas, por ejemplo, que deja, ella tenía su novio formal y demás, y va a contraer matrimonio con él, pero resulta que su hermano lo deja la mujer, y entonces el hermano se queda con tres niños pequeños, y entonces ella deja a su pretendiente, que era ya prometido, porque se hace cargo de esas familias. Entonces ella pasa a cuidar a su hermano y a sus hijos, cuando tenía un noviazgo perfectamente. Es increíble también lo asimilado que tenía la mujer, sobre todo el que ella era la que tenía que sacrificarse. Claro, de hecho... Por un hermano, por los padres, pero ella era la que tenía que sacrificarse. En este caso que te he contado, ella te lo cuenta con toda la naturalidad del mundo, ella no ha hecho nada fuera de lo común, ella te dice, claro, ya tuve que hacer esto, y lo hice encantada, y tú dices, pues, es que tú ahora no te lo planteas. No, 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 no te lo planteas. Es imaginable, es una cuestión que ahora mismo no llega al alcance, porque cada uno es dueño y merece, y tiene, y tiene la obligación de vivir su vida, pero es lo que tú dices, además te lo cuentas con algo que no, es que esto era lo que había que hacer, esto es lo que había que hacer, y como te saliese de eso, eso es como no incumplir un luto en aquella época. Sí, exactamente, sí, claro, es lo mismo, es claro, las comisiones sociales, y claro, tú las tenías, estabas convencida de ellas. Ese es uno, pero, ¿qué te dijeron y por qué decidieron seguir estando solteras y siendo valientes en ese sentido? A ver, te digo, hay, como te digo, claro, tiene que haber de todo, ¿no? Hay de todo, hay de todo, de hecho, hay millones, muchos ejemplos. Claro, yo quería eso también, que hubiese una representatividad en la que hubiese de todo, ¿no? Primero, que hubiesen mujeres de rurales, urbanas, de grandes ciudades, de pueblecitos muy pequeños, de distintos niveles económicos, educativos, culturales, de todo, ¿no? Para que se viese que, bueno, quedarte soltera o ser soltera no era una cualidad especial, sino que cualquier mujer podía serlo, ¿no? Entonces, claro, es muy variado el abanico, ¿no? Entonces, tengo las que son solteronas convencidas, reivindicativas y... Y que apostaron por eso porque querían eso. Que apostaron por eso porque tenían claro que perdían libertad. Que no, si yo me caso, pierdo libertad. Entonces, no estoy dispuesta a perder mi libertad. Y después, otras que no se han casado, pues, porque no se ha dado la circunstancia. Incluso, una cosa que no me había planteado al principio, tenemos también a la que no se casaba porque no se podía, porque lo que le gustaba eran las mujeres. Entonces, sus parejas han sido mujeres. Y al ser tu pareja una mujer, aunque estés con ella en una relación de 15 años, claro, no te puedes casar porque es ilegal. Es que, si nos detenemos en cosas que aparentemente están dentro de lo cotidiano, de nuestro día a día, que no tienen una especial relevancia, o no cobran una especial relevancia, pero escalbas un poquito, te das cuenta de los casos que hay y de la magnitud de todo. Claro, es que todo esto lo tenemos muy naturalizado, correcto. Entonces, para nosotros es lo más normal del mundo y entonces son cosas que... Pero dentro de la normalidad hay casos que son dignos de contar y de tener una película, incluso. Claro, fíjate que una cosa que me decían todas, además eso me lo dijeron las 20, si vas a contar mi vida, pero si mi vida no tiene nada de singular, ni de especial, ni de extraordinario. Y decían, bueno, ya de entrada, si tienes 70, 80 años, tu vida seguro que tiene algo especial, ha tenido algo relevante. Y sí, sí, pero todas, te lo decían, no veían ningún tipo de especialidad. Oye, ¿y se veían, sobre todo, mayores rasgos de haberlo pasado mal? A ver, otra característica que tenía en común era que todas, a día de hoy, estaban satisfechas con su vida. Pues entonces eso ya... Pero sí es verdad, claro, pero sí es verdad que te decían, bueno, a ver, yo ahora mismo soy súper feliz, pero es verdad que hay cosas que vivirlas ha sido muy duro. Entonces con la memoria y el recuerdo, pues todo, pues sí, pues mira, fíjate qué mal lo pasé en aquel momento, ahora soy feliz. Pero es verdad que tuvieron momentos amargos, ¿no? Marcados simplemente por no haberse casado. Que claro, también al hombre no se le trataba de la misma forma. Todo lo contrario, todo lo contrario. A los solterones no se le estigmatizaba. Como dice Amparo, a nosotras se nos seca el arroz, pero a vosotros no se os seca la judía, ¿eh? Por suerte sí que es cierto que a lo mejor en otros conceptos, pero en ese término tan peyorativo de solteronas no existe. Y dado los avances de la ciencia, incluso una mujer puede elegirse madre sin necesidad de tener una pareja. Sí, pero fíjate, por ejemplo, que eso ya sí que era aberración. No, no, ya claro. O sea, quedarte soltera era malo, pero madre soltera, eso ya era lo peor que se podía hacer, ¿no? Eso era la constatación de que ves cómo no te puede quedar soltera, sí que tenemos razón, que no, que no. Entonces, claro, eso ya sí que era lo último. Y después es verdad también que tampoco podían adoptar. Eso es curioso. Tenemos el caso de alguna que estaba económicamente muy bien y no podía adoptar porque no estaba casada, no tenía un marido. Entonces, pues, se le cerraba esa puerta. A mí, volviendo al inicio y para ir terminando, a mí lo que más me llama la atención es que se le unan cosas como raras, desagradables, apelativos que son y que no se corresponden a la realidad y que son peyorativos y que hacen mucho daño para una situación que, a lo mejor, tú imagínate que esa mujer por, bueno, cuestiones de la vida, pues no ha tenido la oportunidad y ella quería casarse y encima cargar con ese lado. Ya la pena de no poder tener una pareja a también estar tempatizado. Sí, le suma que está señalada, está señalada por ello. Pero al final todo eso viene... O sea, en realidad a nosotros nadie nos ha dicho que el solterón es malo, pero, claro, las canciones... La RAE te señala que simplemente lo que es y no tiene un carácter así, pero, claro, después las películas que hemos visto, los libros que hemos leído, el teatro, la publicidad, todo nos ha inoculado ese mensaje de solterón a malo, solterón a malo, solterón a malo. Totalmente. Pues, Manuel, un placer. Igualmente. Un placer que estés aquí, que hayas venido a presentar tu primer libro. Espero que no sea el único, aunque no sé. Más documentales voy a hacer. Y el documental, sobre todo, no hay que perderse. Ni el documental, ni el libro. Pues lo he dicho, Manuel, que muchas gracias. Un placer. Gracias a ti. Bueno, nos marchamos, nos despedimos ya del programa de hoy. Espero que hayan disfrutado y, sobre todo, recomendamos Solterona de Manuel Jiménez Núñez. Que pasen una feliz tarde y mañana nos volvemos a... No, mañana no. Nos vemos ya el lunes. El lunes nos vemos. Así que que pasen un buen fin de semana y una buena tarde. Hasta luego. ¡Gracias!